Si es que ya se sabía, señores de la caverna, ya tenéis el titular en la portada que queríais desde hace ya mucho tiempo, porque aquí no hay otra cosa que querer echar mierda al Barça y sobre todo a la figura del señor Joan Laporta. Bien, pues aquí tienen la noticia, que ya es portada, como digo, en todos los medios de comunicación de este país y también seguramente a nivel internacional, ahora a bombo y platillo. Venga, todos contra Laporta. Laporta imputado, imputado. Pues aquí está ya. Laporta imputado, diario marca en portada, la cara del presidente y la palabra que no le gusta ver a nadie. Ahí está ya. Ya habéis conseguido el titular que queríais, como he dicho anteriormente. Pues aquí está. Ahora hacen artículos como este que dice, ¿a qué penas se expone Joan Laporta? Ahora va a empezar aquí el drama mediático de haber... ¡Ojo, Laporta! Cuidado, ¿eh? Cuidado porque este tío lo van a meter en la cárcel. Bueno, vean, vean, di algo más. Si es que esto ya se esperaba, si es que esto ya se sabía, si es que se veía venir que a Laporta lo teníais que meter en el ajo de una forma o de otra. Sí o sí, no había otra. Al presidente Laporta lo queréis empapelar y quitarlos del medio. No queréis al presidente Laporta. No interesa. Porque es un tío que va a contracorriente y que tiene muy claro lo que quiere conseguir siempre y le da igual, no se va a dejar comprar por nada ni nadie. Por nada ni nadie. Valores como los de Laporta. Impresionante. Un líder absoluto. Un líder absoluto que no os baila en la mano. Ni a la prensa, ni a nadie. Eso es lo que duele. Y ahí está. Pero bueno, tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad porque el presidente Laporta tiene las espaldas muy anchas y está dispuesto a aguantar todo. De hecho, ya lo viene haciendo. ¿Cuánto viene sufriendo? ¿Cuánto viene pasando? Vaya calvario, ¿eh? Vaya calvario para un hombre que ha puesto su patrimonio personal en juego para salvar al FC Barcelona de la peor situación de la historia. Un hombre que tiene problemas de salud. Tiene problemas de salud y lo está pasando muy mal. De hecho, lleva ya varios partidos sin poder viajar por estos problemas de salud. Y a la gente, a esto le da igual. Es decir, a la gente le da igual. Negreira, ladrones, habéis robado, estáis manchaos. Como algunos impresentables de Real Madrid, de YouTube y tal, que no voy a nombrar. Que nos están llamando de todo. Criminales, leído de todo. O sea, sois unos sinvergüenzas. Pero no voy a daros el gusto de hablar de vosotros. Entonces, a lo que vamos, caso Negreira, tranquilidad absoluta. La porta va a declarar como imputado y no pasa nada. Es decir, eso es bueno. Es decir, no pasa absolutamente nada. No pasa nada. La porta va a hablar lo que le requiera el juez. Lo dirá y sin ningún tipo de problema, dará la cara. Dará la cara para explicar qué ha pasado. ¿Por qué se han hecho estos pacos? Cosa que ya ha dicho. Pero bueno, ante el juez lo volverá a decir. Y veremos el delito de cohecho dónde llega. Y veremos dónde está la corrupción deportiva. Ahora es problema del juez encontrar las pruebas. Tú me puedes imputar ni por un delito. Porque puedes tener indicios, ¿no? Pues ahora esos indicios hay que convertirlos en realidad, en pruebas. Pruebas reales. Que digan que hay cohecho, que hay corrupción deportiva. Todo eso, ahora que el juez lo lleve a cabo. Adelante. Este circo mediático contra el bar y contra la porta no ha hecho más que empezar. No ha hecho más que empezar. Pues adelante. Adelante porque van a tener una persona que no se va a arrugar ni esto, ni esto. Y que desde aquí, desde este canal, desde Barça hoy, que representamos a una comunidad muy grande en el mundo, de culés. Le mandamos al presidente toda nuestra fuerza para que defienda los intereses del Barça y para que se diga la verdad. Para que se diga la verdad y haya justicia. Y si alguien ha pagado porque se ha llevado una gorda indebida, que lo pague. Eso es lo que pido. Que el presidente la porta sea sincero, honesto, como siempre lo ha sido. Y que si alguien, sea quien sea, se ha llevado un euro de más al bolsillo del club. O si se ha cometido corrupción deportiva en nombre del FC Barcelona, que se pague. Ya está. Hasta entonces, presunción de inocencia. Respeto. Y a nosotros, a los aficionados, influencers, youtubers, llámanos como queráis. Respetennos. Respetennos por la calle. Respeto. Ya vale de insultos. Ya vale de amenazas. Ya vale de atacar a la gente. Respeten a la gente. ¿Vale? Respeten. Un poquito de respeto. Un poquito de ética. Y no carguemos y formemos aquí una guerra que no viene a cuento. Porque cualquier día va a haber una desgracia. Cualquier día va a haber una desgracia con todo este tema del caso Negreira. Que lo sepáis. Porque no es normal. Los insultos en Granada. De puta Barça, puta Cataluña. Ladrones. Negreira, Negreira. Dice... Del caso Negreira, ha concluido que los pagos del ex vicepresidente del CTA efectuados entre 2008 y 2010, durante su anterior mandato, no han prescrito, ahora resulta que no, antes sí, ahora dicen que no, porque constituyen un delito de cohecho continuado. Esto ya es algo muy, 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 muy ridículo, que ya hemos explicado aquí 20 veces y es que, a ver, no somos jueces ni abogados ni nada, pero para imputar un delito de cohecho tienes que ser un cargo público. Un cargo público. O un funcionario. Es decir, para que sea cohecho tiene que ser funcionario o un cargo público. En este caso, el vicepresidente de los árbitros no era ni un cargo público, en este caso, ni un funcionario del Estado. Por lo tanto, le están atribuyendo un delito de cohecho, que bajo mi punto de vista, y ya lo veremos, ya lo veremos, que no que quedará en nada. Pero bueno, repito, el titular ya lo tiene. Ahí está ya. ¿A qué pena se expone Laporta? Bueno, pues aquí van a hablar de varias cosas. Y mira, dice aquí, ¿qué es el cohecho? ¿A qué pena se expondría? Pues pena de prisión de 3 a 6 años, multa de 12 a 24 meses, inhabilitación especial para empleo o cargo público. ¿Por qué dicen esto? Porque de una relación, ¿no? Pero Laporta, en este caso, que pagó a empresas de Enriquez Negreira en su mandato, este señor, repetimos, no era un cargo público. Era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Por lo tanto, creo que no sé por dónde va el tema. Dice, y para el ejercicio del derecho a sufragio pasivo por tiempo de 9 a 12 años. En fin, aquí hablan de tipo de cohecho, activo y pasivo, cosas que no entendemos bien. Así que, en fin, veremos a ver qué pasa. El código penal lo llevan los jueces y los abogados. Nosotros aquí contaremos lo que van diciendo, pero creo que va por un camino que no, creo que se están equivocando. Pero bueno, repito, que hagan lo que tengan que hacer. Que hagan lo que tengan que hacer. Que se sepa todo. Laporta va a ir sin miedo. Así que, adelante. ¡Gracias!